Caramba, mi sienta La verdad es cierta Caramba, mi sienta La verdad es falsa Caramba, mi sienta La verdad es falsa Caramba, mi sienta Cuando la cueca es falsa, caramba, no hay decoro No ha de ser la nobleza, caramba, ya su tesoro Cuando la cueca es falsa, caramba, no hay decoro Ya es su tesoro y sí, caramba, cierta nobleza Pasar el amor, mentira, caramba, falsas espesas La cueca sin dulzura, caramba, mentira pura La, 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 la La cueca sin dulzura, caramba, mentira pura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!